Vamos a limpiar tu correo de Gmail de una manera muy simple, utilizando Outlook. Pero para esto hay un requisito, tener Office. Ya sea Office 2016, 2019, 2021, Office 365, que sea de paga. Quiero mencionar que estamos buscando una alternativa a este método que sea 100% gratuita, pero seguimos en esa investigación y haciendo pruebas. Pero bueno, vayamos al procedimiento. Esta es la pantalla que nos sale a nosotros, tenemos una cuenta de Office 365. Recuerda que si estudias o trabajas y tu institución, tu empresa, te ofrece un Office, pues puedes usarlo claramente. Necesitas tener instaladas las aplicaciones de Office, que te incluyen la aplicación de Outlook. Si tienes esta aplicación, así es como nos aparece esta pantalla. Aquí es donde vamos a poner el correo que queremos configurar. Si tienes un Office 2016, 2019, no estoy seguro de hasta cuál versión, sí te permite ingresar directamente con una cuenta de Gmail. Ya las versiones más recientes no te lo permiten, pero eso es lo que vamos a hacer con otros pasos. Si en este punto a ti te permite poner tu cuenta de Gmail, perfecto, ya te saltaste una parte del procedimiento. Si no, ingresas una cuenta de Outlook, una cuenta de Hotmail y continuamos. Le damos en continuar. Este mensaje de aquí es meramente informativo. Aceptar y seguimos. Luego te da la opción de agregar más cuentas para configurar. En este caso no lo vamos a necesitar. Aquí no es donde vamos a agregar la cuenta de Gmail, así que simplemente le damos a hecho. Listo, entramos a Outlook, nos presenta el tour de la aplicación. Si quieres, tómalo. Si no, no es necesario. Y aquí nosotros vamos a hacer la magia de conectar tu cuenta de Gmail. Esa cuenta que ya tienes mucho batallando porque se está acabando el almacenamiento. Vamos a entrar al menú de archivo. Clic en configuración de la cuenta. Y aquí vamos a generar primero un archivo de datos. Si nos podemos dar cuenta, a la izquierda podemos ver que Outlook ya nos generó un archivo de datos. Pero si no lo ha generado, entramos a la pestaña de archivo de datos y generarlo manualmente. Le damos al botón de agregar. Recuerda que este es un respaldo local, así que tú elige tu carpeta, el espacio donde lo vas a guardar. Por ejemplo, nosotros pondremos el archivo que se llame respaldo Gmail. Si nos damos cuenta, en la parte izquierda, abajo de ese archivo que ya teníamos generado, se agregó el que nosotros hicimos, que se llama respaldo Gmail justamente. Ahora sí, nos vamos a la pestaña de correo electrónico y le damos en agregar nuevo. Y aquí ya nos permitirá agregar cuentas que no forman parte de la familia de Microsoft. Aquí pondremos nuestro Gmail. Que como lo dije en un inicio, esta sería la ventana que les pondría a algunas personas con un office más antiguo. Conectamos nuestra cuenta. Nos abrirá esta ventana de los permisos para acceder con Google. Damos en siguiente. Ingresamos nuestra contraseña. Permitimos, como cuando le das acceso a una aplicación. Si tienes configurada la verificación en dos pasos, recuerda tener a la mano tu teléfono para esta verificación, si es por autenticación, por mensaje, etc. Damos en hecho. Y ahora vayamos a abrir Gmail desde el navegador. Simplemente para monitorear el movimiento que vamos a estar haciendo. Abrimos nuestra cuenta. Y bueno, aquí tengo un correo de muestra. Que como pueden ver, no tiene muchos correos. Simplemente para ejemplo. Pero bueno, si ya tienes esas cuentas que 16 mil, 15 mil correos. Y bueno, que te tardaría una eternidad en borrar de 50 en 50. Volvemos a Outlook. Le damos en cerrar esta pestaña que teníamos. Y como pueden ver, se empieza a sincronizar. Esto tardará dependiendo justamente de la cantidad de correos que tengas. Entre más tengas, más va a tardar esta sincronización. Así que te recomendaría dejarlo ahí un ratito para asegurarte de que ya todo se sincronizó. De hecho, en la parte inferior derecha nos pone un sincronizando bandeja de entrada. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desplegar esta pestaña de respaldo de Gmail, nuestro archivo que hemos creado. Le damos clic derecho y crear nueva carpeta. Le pondremos bandeja de entrada. Ahora vamos a la otra bandeja de entrada, que es la que ya se sincronizó de nuestra cuenta de Gmail. Podemos seleccionar todos los correos que tenemos aquí de dos maneras. Algunos les funcionará con control A, con control E. O la que me funcionó a mí, que fue seleccionar la primera. Irme hasta la parte de abajo. Y manteniendo Shift, hago un clic en el último correo. Ahora simplemente lo arrastramos a la bandeja de entrada que creamos. Y listo, ya lo quitamos prácticamente de la cuenta de Gmail y lo pasamos a nuestro archivo de respaldo local. Ahora, por eso quería abrir antes el navegador con la cuenta de Gmail para que se viera que ahí estaban los correos. Ahora volvemos a esa cuenta, actualizamos y tata. Como ven, ya no hay nada. La cuenta está libre y problema solucionado. Que si dices, pero es que no quiero eliminar todo. No te preocupes, puedes trabajar desde ese respaldo. Checar ahí lo que necesites y regresarlo de la misma manera, arrastrando los correos a la bandeja de entrada de la cuenta principal. Por ejemplo, aquí arrastraremos la primera. Volvemos, actualizamos y aquí está. Nos vuelve a aparecer ese correo. Existen otros servicios de correo que te ofrecen más almacenamiento. Que puedes también conectar y poner ese archivo de respaldo en esa nube, por así decirlo. Y que así el respaldo no pase a ser local. Ya esté en otra nube. Ya eso es a tu consideración, pero ya sabes cómo hacer el archivo y llevar todos tus correos a ese archivo. No se les voy a olvidar también pasar los enviados, que a veces esos correos tienen mucho archivo adjunto. Y pues también llena tu almacenamiento de Gmail. También esos los puedes arrastrar. Ahora, así como lo platicamos en el otro video donde te enseño cómo limpiar tu Gmail desde Gmail. Vimos todos los filtros que puedes aplicar para buscar lo que tengas que buscar. Encontrar las cosas más fácil, seccionar. Y en este caso, Outlook también nos las ofrece. Digo, Outlook sigue siendo el servicio de mensajería, pues por excelencia. Entonces, los filtros que nos ofrece son muchos, son muy buenos. Y te permitirán, así de una manera muy simple, pues encontrar lo que tengas que encontrar. Por ejemplo, ya que tengas aquí todo tu respaldo. Si quieres encontrar los correos que te mandó alguien en específico. O alguna empresa. Algún dato que necesites. Es filtrar simplemente por fecha, por correos sin leer, por correos marcados, correos mencionados, fechas de para categoría, estados de marca, fechas de inicio, de vencimiento, tamaño, asunto, tipo, datos, adjuntos, cuenta, importancia y más. Simplemente tenemos que estar en la sección que vamos a buscar y usar el buscador, esta barra que tenemos en la parte superior. ¡Y listo! Esto es prácticamente todo. Espero que les sea de mucha utilidad. Como les digo, estamos buscando una alternativa que sea 100% gratuita y fiable. Para todas aquellas personas que no cuentan con el servicio de Office o quien se los pueda proporcionar. Pero para quienes sí, aquí está esta muy buena solución. Creo que en las que más podrían confiar. Si tienes alguna duda, algún comentario o incluso propuesta, no sé, que quieras que revisemos, analicemos, pongamos a prueba. Puedes contactarnos más fácilmente, yo te recomiendo, por Discord. Ahí es mucho más fácil que me lleguen los mensajes y los responda más rápido. Ahí está el link en la descripción. Si no, están nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, TikTok también. Y esperemos pronto traerles esta segunda solución. Sin más, me despido. Muchísimas gracias. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte el video a quien creas que le pueda ser de utilidad. Ahora, limpiar tu correo es simple. Gracias.